¡Suscríbete al canal! Y ustedes, güey, van y matan al que va manejando el autobús, güey. Yo me lo llevo y ya, güey. Ok, yo no entendí muy bien por andar diciendo mis mamadas, pero bueno. A mí me dijeron, escóndete. Sí, güey. Yo escuché algo de, te subes y vamos y ya. Y te escondo. Se va en el coche de David, güey, ya. Órale, ya estás, ya estás. ¿No nos podemos ir en el mío, güey? No. ¿Por qué no, güey? Cuando robamos el autobús era cuando te subías al monte, ¿no? Y lo petabas. Y se glitchó, güey. Sí, sí me acuerdo, güey. De nada se prendía el pinche autobús. Sí, güey, estaba bien cagado esas partes. Dale, jolines, macho. A la puta madre, tío. Raxo, dale. A. Sí. A. 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 B. Sí. B. Seis. Que hay otra maruja. Que ya me veo en internet, dice la otra pendeja. Pero es que, ¿quién es la otra que está hablando, jolines? Trepense el culmo ustedes. ¿A qué? Acá conmigo. A. 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 A su madre. Con cuidado, güey, que las puertas son muy frágiles, güey. Oye, está bonito el color, es como tornasol, ¿no? Verga, ese güey es bien agresivo, el del Homer. No mames. ¿Cómo pido ese color? ¿Tornasol? Pues lo pido. Nacarado. Como tú. Ah, jajajaja. Ah, pinche nacarado. Pero nada más es el techo de menos, ¿no? No. ¿Sabes que yo nada más le veo un nacarado de arriba, no le veo un nacarado de abajo? No. Fuck you. Sí, güey. Pinche alcohol lo transforma a la gente. Uno, 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 gase ese y tumbe el helicóptero, güey, que está siguiendo al... Yo, yo. Yo lo tumbo, yo lo tumbo. Yo quiero hacer oro. Yo lo tumbo, yo lo tumbo. No, tú me dices dónde, tú me dices dónde. Espérate, pero ahorita que llegamos, güey, al autobús. ¿Me disparó? Ya, ahí, 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 ya, 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 ya. Dispárenle al conductor, güey, al helicóptero y se alejan, güey. Yo me bajo por el helicóptero, yo me chingo en el helicóptero. Luego, luego, luego te subes, güey, porque te va a seguir la policía. Luego, luego, luego. No, hombre, güey. No me dejen, güey, espérate. ¿Te bajó el Raxo? Digo tú, Bucky, me bajaron, güey. Ya me lo chingué, ya me lo chingué, güey. Ahora, ayúdame. Ya, ya maté el autobús, David. Ok, ok, ok. Verga, no corre a este pendejo, ¿por qué no corre, güey? Brinca, brinca, brinca. Bucky, regástate por ellos, güey. No mames, me atropellaron, güey. Güey, lo están atropellando a este güey, qué pedo, güey. Ya, 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 me subí, güey. ¿Por qué nos dejaron pinches mierdas, güey? David se llevó al autobús porque no trae policía, creo. Ah, ok, está bien. Creo que me siguen ahorita, madres. ¿Qué hacemos entonces? Sí, güey, me siguen, traigo tres estrellas. No mames, si ahora cómo le hacemos para ayudarle, güey. Nada, güey, las pierdo ya. ¿Pero tú puedes solo? Ah, no, el autobús. No, me voy por las vidas y ya los pierdo en las vidas. Ah, ok, ok. ¿Seguro no necesitas gel? Seguro, my friend. No gel, no gel. No gel. No quiero gel. Ahí viene una patrulla, güey. El monte, cómo no, mira. Venga, qué pedo con mis pinches poli... Güey, ahí viene. Ahí viene, pendejo. Ahí viene, güey, ves, ¿sí la ven? Sí, ahí la veo, ahí la veo, ahí viene, güey. Dale a la izquierda. Piches, tráiganos, a huevo, no la pierdan, güey. No la piche policía, te los mandamos a donde estés, güey. Yo lo... ¡Venga, venga, 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 agárrala! ¡Frendale! Güey, ¿cómo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no la perdemos? No sé, güey. Llevamos 20 minutos sin perderla, güey. No, agarra hasta que frenes, güey. No, agarra los frenos, güey. Ahí está, ya. Ahí está, ya. Trépate tú. Ya se acabó. Güey, él está saliendo fuego, güey. Oh, mame. No cheto, no cheto. ¿Otra vez, güey? ¿Otra vez? ¿Quién la traía, güey? Hombre. ¿Cómo se glitchó? Ya. No, ya reata, güey. No sé qué. Ya valió. Ahí quedan, ahí quedan, güey. Ya, ahora sí. Vámonos. Y no nos da el RP, güey, de que... No, mames. Ah, ya está, ya está, ya está, ya está. Eh, otro piche pedo, güey. Qué fácil es este pedo, güey. No, hombre, Bronzel David. No, hombre. No hizo nada, chavo. La segunda que cae un platino, güey. Los carrados. Ya soy 110, creo. Eh, ya soy 96. No, saco, saco.